La Policía de Quintana Roo emprendió el operativo Máxima Presencia en las entradas al Estado y sus 11 municipios para inhibir la movilidad y contener contagios por coronavirus COVID-19. Asimismo, elementos de la corporación fueron desplegados en los cercos sanitarios ubicados en las entradas al Estado y a cabeceras municipales como Chetumal, para inhibir la movilidad en distintos niveles. Contamos también con 1.640 cámaras que están de forma permanente realizando patrullajes tecnológicos a través de la operación en los C4 del Estado, comentó el Secretario de Seguridad Pública Alberto Capella.